¡Hey! ¿Qué tal? Aquí de nuevo con Sombrero García. En esta ocasión voy a explicarles una canción que se llama por ahí El Rescate. Es de Marca Registrada y de Junior H. Me lo estuvieron pidiendo muchos de ustedes ahí en los comentarios. Espero y te sirva este video. Si eres la primera vez que estás por aquí en este canal te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones y en los comentarios me puedes ir dejando que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo en un siguiente tutorial. Bueno, vamos a comenzar con el video. Antes de continuar con el video me gustaría por ahí dejarte en mis redes sociales. Me puedes seguir en Instagram como arrobasdodelogarcia. Por ahí siempre ando respondiendo y viendo todos sus mensajes. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas acerca de la música por ahí me mandas un mensaje. ¡Saludos! Esta canción está en el tono de La sostenido. Vamos a utilizar los siguientes acordes que van a ser un La sostenido un Re sostenido un Fa7 en esta posición utilizar lo que es un Sol menor utilizamos también lo que es un Do menor y un Re7 son todos los acordes que van a utilizar. El rasgueo va a ser como un tipo corrido tumbado bueno, es como un corrido tumbado simplemente que este tiene diferente instrumentación ¿no? Tiene acordeón y toroloche pero vamos a dar igual ¿no? Bajeo primario dos para abajo, bajo secundario dos para abajo, bien cortadito todo muy bien, muy fácil bueno, vamos a comenzar la canción si bien lo que son dos partes tiene dos versos y luego se van los coros que es donde cambia la progresión, entonces los primeros dos versos son iguales y luego el coro es diferente comenzaríamos de esta manera ya me torcieron en la morida entre un callejón y sin salida ya no tengo ni pa' donde hacerme de aquí no puedo moverme me rodeó la policía muy bien ¿no? este, vamos a comenzar en el sol menor podemos empezar marcando los bajeos en la cuarta cuerda del tres al cinco luego para pasar al do menor retrocedemos ¿no? del cinco al tres en la quinta cuerda y luego avanzamos otra vez para agarrar el re siete y por último sol menor otra vez esos son los primeros dos versos ¿no? muy facilito luego va a continuar con el otro verso que es igual nomás para confirmarlo es así mi compa aquí venimos llegando venimos varios a rescatarlo no más cuídese de los chingazos en dos minutos llegamos pero no me suelte el radio ¿se fijaron? fue prácticamente igualito lo que hicimos ahora vamos a llegar a lo que es el coro pero no me suelte el radio hace como un pequeño un pequeño este silencio y luego ahí vamos a empezar al re sostenido con este horno no me suelte el radio no me suelte el radio compa me cayó un ángel del cielo no tiene balas el fierro ya todas se me acabaron ya venimos aquí en el crucero nomás póngase las pilas para que se suba el carro aquí dejo peleando los muchachos si nosotros nos pelamos muy bien entonces esa progresión vamos a comenzar en re sostenido con este adorno que va a ser en la sexta cuerda siete y nueve no perdón este seis y ocho lo vamos a bajar a cinco y siete perdón cinco y seis y luego ahora sí el ocho de la quinta voy a secar un poquito más luego ya al final la cuarta cuerda en el quinto traste entonces quedaría muy bien ahí comenzaríamos y luego de ahí iríamos a lo que viene siendo el fa siete en esa posición hacemos la sostenido la menor y quedamos a sol menor va a ser la pasadita así no me acabaron volvemos a hacer el adorno para que se suba el carro luego ya hacen re sostenido re siete y sol menor y eso sería lo que tienen los coros es muy muy sencillo por aquí en la pantalla está apareciendo la progresión y pues sería todo lo que tiene la canción va este va otra vez este a cambiar poquito la letra pero va a llevar la misma estructura ¿no? otra vez los dos versos y luego van a caer a esta progresión del coro espero y les haya servido este tutorial por aquí en los comentarios me pueden dejar que otra canción que otro corrido les gustaría que estuéramos subiendo saludos a su amigo Aldo García gracias gracias